Si algo caracteriza a Toñi Moreno es su naturalidad y su sinceridad a la hora de hablar de sí misma. La presentadora nunca ha ocultado lo duro que fue tanto su embarazo como los primeros meses de vida de su pequeña Lola, a la que está criando en solitario. Con mucho sentido del humor y llorando cuando así lo ha sentido, la gaditana ha ido confesando cómo se organiza en su día a día para cuidar sin ayuda a su hija, dedicarse algo de tiempo a sí misma y poder compaginar su maternidad con el trabajo. Sin embargo, hoy la de Sanlúcar nos ha mostrado una cara de sí misma que no había enseñado hasta ahora. Y es que en su última publicación de Instagram, en la que anuncia que a partir de hoy podemos encontrar en las librerías su libro Madre después de los 40, Toñi ha decidido que veamos casi un año después cuál era su verdadero aspecto horas antes de dar a luz a Lola. Y es que la maternidad no es de color de rosas y en la sorprendente fotografía vemos a una Toñi hinchada, agotada y con ojeras. Así estaba pocas horas antes de que llegase al mundo de su pequeña y fiel a su naturalidad no ha dudado en compartirlo con todos sus seguidores.